Móvil de emergencias de una familia que estaba privada de su libertad en el sector del barrio La Ronda, en Tegucigalpa. Luego de la alerta al 911 en el fuerte desplazamiento policial, se reportó la captura de cuatro sospechosos. El informe de las autoridades indica que varios desconocidos armados ingresaron a una vivienda y sometieron a los que allí se encontraban. La casa ubicada cerca del parque Finlay fue rodeada por un fuerte contingente policial y dentro de la misma quedaron atrapados víctimas y supuestos delincuentes. Cuando los agentes ingresaron a la casa empuñando sus armas encontraron a varias personas amarradas y presas del nerviosismo, mientras que los sospechosos ágilmente pretendían escapar por los techos de las otras viviendas y uno a uno fueron capturados. Los afectados aseguraron que los atacantes andaban armados y según los vecinos, en el lugar hubo disparos. Bajo fuertes medidas de seguridad, los cuatro jóvenes fueron llevados en la paila de una patrulla policial esta madrugada a la Fiscalía del Ministerio Público. Asimismo, equipos de investigación trabajaban para determinar por qué motivos y con cuáles intenciones los ahora capturados ingresaron a la vivienda. Esta mañana continuaban los procedimientos legales en contra de los acusados. Anoche en la morgue del Ministerio Público, familiares reconocieron el cadáver del joven que fue encontrado dentro de bolsas plásticas en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela. El fallecido identificado de manera preliminar como David Samir Montoya López, de 20 años, era residente en la colonia La Rosa, cerca de la zona donde fue encontrado muerto. El reporte policial indica que el ahora fallecido fue visto por última vez ayer en horas del mediodía. Su cadáver fue encontrado con signos de tortura dentro de bolsas negras a la orilla de una calle en el sector 3 de la colonia Flor del Campo, en esta capital. Un motociclista estuvo a punto de perder la vida anoche al accidentarse en la colonia San Miguel de Tegucigalpa. El herido fue identificado como Marvin Alejandro Navarro. El reporte policial indica que el ahora afectado impactó en la parte trasera de una rastra que permanecía aparcada a la orilla de la calle. En el percance Marvin Alejandro Navarro quedó tendido en el pavimento y sobre sus piernas la motocicleta. Se conoció que el joven es empleado de una estación de combustibles y anoche iba para su centro de trabajo. De manera inmediata agentes policiales coordinaron la asistencia a través del 911, donde personal de COPECO lo llevó a un centro asistencial. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reportaron ayer la captura de varios sospechosos en la colonia Cerro Grande de Comayagüela. El trabajo fue ejecutado en varias operaciones simultáneas por parte de equipos especiales Antimaras y Pandillas. Se ha logrado pues capturar a dos miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 encargados de la recolección de extorsión. Ellos han sido identificados por las autoridades como Brian Gustavo Cárcamo Rubí de 19 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Terry y en compañía de él se detuvo a un menor infractor de tan solo 15 años identificado con el alias de Oxxo. Según las investigaciones en poder de los agentes ellos mantienen amenazas a muerte en contra de operarios del sector transporte de ese corredor cercano donde se desarrolló la operación además de algunos comercios a quienes les exigen fuertes sumas de dinero a cambio de preservar la vida. Al momento de la captura de ambos los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión una motocicleta y un teléfono celular el cual está siendo investigado para ver si este aparato tiene algo que ver con la coordinación sobre sus actividades criminales. También se ha desarrollado otra operación en un punto de la capital donde se reporta una captura no tengo detalles tan puntuales a mano pero estos son los trabajos de inteligencia que se van a venir desarrollando durante todo este año 2020 por instrucciones de las máximas autoridades de la fuerza nacional antimaras y pandillas. Los arrestados están acusados por el delito de extorsión y anoche fueron puestos a la orden del juzgado competente. Se informó que las operaciones continuarán en las diferentes terminales de autobuses en la capital un hombre fue atacado ayer por un enjambre de abejas hecho ocurrido en el municipio de cantarranas el afectado fue identificado como jose de la rosa ferrera de 54 años el informe indica que el hombre iba para su casa y en el trayecto fue perseguido por un fuerte enjambre de abejas que lo mandaron al hospital se denunció que existe una empresa dedicada a la extracción de miel en el sector y no se estarían manejando las técnicas para evitar estos ataques que por favor verdad le llamen la atención al ingeniero que lleva a chemen ahí verdad cosechan ayotes y cuando están las ayoteras las ayoteras tienen flores entonces cuando llevan enjambres el ingeniero se regresó para para lugar de él para su empresa y nosotros quedamos tirados en la calle yo quedé tirado con él a él él se me desmayó me le pegó un desmayo y se golpeó en las cubas de alambre y el ingeniero no hizo nada se dio cuenta pero no hizo nada jose de la rosa ferrera fue llevado al hospital escuela a bordo de una ambulancia y esta madrugada permanecía interno un joven motociclista fue reportado muerto ayer en el hospital escuela al ser herido de bala en el sector del barrio guanacaste en tegusigalpa el fallecido fue identificado como cristian manuel rubio hernández de 26 años originario y residente en el reparto de esta capital según el informe en poder de las autoridades el joven fue atacado por dos sospechosos que supuestamente pretendían robarle su motocicleta con un disparo en la espalda llegó solo a la emergencia del hospital escuela en busca de pronta asistencia médica el hecho ocurrió en el barrio guanacaste el pasado 12 de diciembre lamentablemente al cumplir un mes hospitalizado ayer se reportó su familiares muy consternados anoche realizaron los trámites para reclamar y realizar el velatorio del cadáver con las imágenes de carlos oriano y el apoyo de francisco javier giros y en nombre de todo un equipo en turno para hch les informó carlos raudales maradiaga buenos días móvil de emergencias